Estas son las informaciones más importantes de este 1 de noviembre del diario La Nación. Estudiantes secuestrados aseguraron que fueron víctimas de maltrato y no recibieron ni comida ni agua. Por otra parte, Hidro Suroeste informó que el servicio de agua potable será restablecido este jueves por la tarde si no surgen problemas por lluvias. Entre tanto, el director de Fedenaga, Edgar Medina, aseguró que gobernadores no deben legislar sobre movilización del ganado. Por otra parte, para celebrar el gentilicio tachirense, inicia la gran fiesta del bambuco. El evento se llevará a cabo en el Colegio de Ingenieros desde el 2 hasta el 4 de noviembre. Por otra parte, Diario La Nación informa a todos sus lectores que a partir de este jueves, nuestra edición impresa tendrá un costo de 40 bolívares soberanos. En más títulos, la gobernadora Lady Gómez, en su primer año de gestión, manifestó que se ha centrado en la inversión social, especialmente en el área de la salud, donde ha beneficiado a 600 mil personas en la entidad. En nacionales murió el periodista y político venezolano Teodoro Pecó. Y el ministro de Transporte Hipólito Abreu confirmó el aumento de la tarifa del pasaje en Caracas a tres bolívares soberanos. En deportes, estudiantes de Mérida y Deportivo Táchira se medirán este sábado en el Estadio Metropolitano de Mérida. En sucesos, secuestran a un funcionario de la Guardia Nacional para forzar la liberación de dos baracos. Y eran hermanos los dos secuestradores abatidos durante el rescate de los estudiantes. Si usted quiere conocer estas y otras informaciones, no olvide visitar nuestra página web, redes sociales o adquirir nuestra versión impresa. Porque Diario La Nación en estos 50 años lo sigue diciendo siempre. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!